Una cosa yo sé y en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora creo Una cosa yo sé y en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora creo El peor no ciego es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver El peor no ciego es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver Una cosa yo sé y en esa creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora creo El peor no ciego es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver El peor no ciego es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver ¡Maravilloso!